La pastora Belkis Castillo La deportista y múltiple medallista de los Juegos Nacionales, Ruth Ilisa Santana El señor Walter Ortiz, presidente de Eleva Así como el señor José Manuel Calderón, en representación del licenciado Luis Goya Presidente de Ababajo, para los cuales solicitamos de parte de ustedes la presencia del pastor Malajías Reyes, para que en calidad del representante de la confraternidad de pastores esté llevando a cabo la oración de apertura de este armo de venta En este lugar, dándole a él todo honor, toda gloria Eterno Dios, el Padre Esencial, te alabamos, te bonificamos, te honramos y te damos toda la manza por el general privilegio que nos otorga cada uno No hay diferencia, entendemos que la voz blanca, deben decir lo mismo Lema, Liga Evangélica de Balocesto y Goyano Reconoce a las pastoras Belkis Castillo y Sena Castillo Por su enorme entrega, pasión y dedicación a la obra y fidelidad a su llamado Gracias por ser luz de justicia y antorcha del Evangelio Primera de César Olicenses 5.12.13 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajen entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los dejáis en mucha estima y amor por causa de su obra Con un fuerte aplauso, hacemos de manera secundaria la entrega de la voz blanca Cuéntame Muy bien, tranquilo Dímelo Soy el señor de esta ciudad Que si yo me tiré a todos los equipos, Dios bendiga, es una virtud hermosa No he perdonado, pero yo cuento a las Águilas de Maús ¡Ay no! Yo no puedo dejar ni el equipo de vuelta ¡Aquí va! ¡Aquí va! La bandera de la unidad Yo me considero muy banderado de la unidad Cuando intenté crear esta lina, lo primero que vi fue justo lo que estoy viendo hoy Que todos los jóvenes de las diferentes congregaciones cristianas y por tantas denominaciones Pero que todos tengan como centro a Dios Nos unifiquemos Porque el deporte es la manera y la vía más fácil para unificar incluso países adversos Y fruto de eso, luego de que nosotros como Levan, como Liga estemos unificados A partir de ahí empezar a hacer grandes cambios y grandes transformaciones En los demás jóvenes que no conocen a Dios Para atraer y traerlo a que sea parte de nosotros Yo creo que cada uno de los equipos tiene la gran oportunidad de a través del baloncesto Lograr y recatar muchos jóvenes La visión de la liga no es competir Una copa realmente por más cara es significante para cualquier equipo de ustedes La misión de la liga es compartir y junto sin tener límites Hacer cosas que vayan en beneficio de nuestra sociedad Yo creo que fielmente que no hace quien más tiene Sino quien más quiere Y el fruto de eso es el trabajo que cada uno de ustedes Que han hecho un excelente trabajo Hoy estamos dejando inaugurada una tercera liga Una tercera temporada Que para nadie es un secreto Hemos tenido durante el camino Luchas, dificultades, vicisitudes, guerras, confrontaciones Intento de participar o no participar Pero al final Quien está con nosotros es Dios Y hemos vencido Lo hemos logrado Y hoy nosotros, cada uno de nosotros, todos Le vemos dando un fuerte aplauso Porque hoy tema es una realidad Bendiciones y que vayan el mejor También Ya vamos a seguir en el diato También Para que haga una presencia En el equipo de los guerreros El siguiente equipo en pasar Es el equipo de los suicidios ¿Cuál será la logística de esta liga? Muy buenas noches a todos los seguidores de Operación Deportiva La revista deportiva más exitosa Yo podría decirte de los últimos tiempos De toda la región del este No sé si no puede escuchar Porque ya ve la euforia Que se vive en la cancha Pero específicamente Martes, miércoles, jueves y viernes Doble partido Cargado de emoción De lo que eleva Liga de Banalca, baloncesto y guayano De la provincia de Altagracia ¿Cuál es la calidad del torneo de los jugadores? ¿Cómo la ves? Excelente, excelente Fíjate, nosotros trabajamos El año completo en tres dimensiones La condición espiritual del jugador La condición física O sea, lo que es Para que pueda ir estableciéndose En diferentes equipos Para que todos los equipos sean competitivos Y no haya deslucimiento del evento como tal ¿No puede haber algún otro que es un jugador Que pueda ir incluido eso? Siempre se dan esos casos Pero nosotros no somos excluyentes Y tratamos de manejarlo Entendemos que excluirlo Lo que lo estamos apartando Nosotros lo manejamos E intentamos que durante el transcurso del torneo Esos jugadores tengan una mejor postura Que se comporten bien Y lo seguimos trabajando Pero en años siguientes Si no se afina a una de las iglesias He sacado de inmediato ¿Los reconocimientos para este año? ¿Cuál es lo que nos gusta seguir? ¿Los reconocimientos a los jugadores O a las dedicatorias? Nosotros Casi que todo el que hace un torneo Se lo dedica a un político A un empresario Porque aporta Y eso es bueno y es importante La Liga Evangélica lo que hace Que reconoce a los pastores Porque entiendo que son personas De ente, de bien Y que aportan bastante A la sociedad como tal Muchas gracias Juan Gracias a ti Egal Felicidades Gracias por venir